Luego del parón obligado por la emergencia sanitaria, el balonvía mexicano regresa a la escena con la jornada 1 de la apertura 2020. Por tal motivo, aquí te presentamos cómo y cuándo se llevarán a cabo los partidos de la fecha 1 del certamen guardianes. De acuerdo al colaborador y columnista, Luis Castillo, la jornada 1 quedaría establecida de la siguiente manera. Para el jueves 23 de julio, el balón volvería a rodar en el estadio Alfonso Lastras para el juego entre atlético de San Luis frente a Bravos de Juárez. En el viernes botanero, Necacta se mediría ante Tigres, mientras que más tarde, el Mazatlán FC debutaría en la Liga MX contra el Puebla. En los enfrentamientos del sábado 25 de julio, la cartelera estaría conformada de la siguiente manera. Cruz Azul contra Santos Laguna, Tijuana contra Atlas y Chivas de Guadalajara contra León. Para los juegos del domingo, Puma se estrenaría en casa ante Querétaro, mientras que en el Emesio 10, Toluca se metería el vigente campeón Monterrey. Finalmente, la jornada 1 de la platona 2020, cerraría el día lunes con un juego de alto calibre, protagonizado por el Pachuca ante la América.